Música Martes de bendiciones e intentos de cerrar ministerios Ministerio de las mujeres, género y diversidad, afuera Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a You News En Noticiero Digital de Cato Media, veamos los titulares Nació el heredero, Furio Novoa nació hoy para sorpresa de todos Y desde luego nos recuerda con su nacimiento Que nunca va a tener que pasar por lo mismo que nosotros Anita quiere activar la motosierrita La asambleísta Ana Galarza pasó por Teleamazonas Para hacer un pedido, que eliminen el ministerio de la mujer El programa de cocinas de inducción aún existe La ministra de energía Andrea Robo mencionó que el programa Nunca se eliminó, solo se lo ignoró Máximo engaño, supuesta animadora colombiana Mencionó que trabajó en la más reciente película de estudio Ghibli Y los medios le creyeron sin chequear Hoy amanecimos con noticias bendecidas La primera dama del Ecuador, Lavinia Balvonesi Tuvo un parto algo prematuro, pero correcto En el que nació el nuevo miembro de la familia presidencial El pequeño Furio Novoa Balvonesi Desde luego que nació en Miami Y desde luego que le decíamos lo mejor Sabemos que nació siendo capricornio Y que nunca en la vida tendrá la necesidad De subirse a una buceta al vuelo O de meterle agua a la botella de shampoo O de cortarle el tubo de la pasta a la mitad O de utilizar el wifi del municipio Furio tendrá una vida plena y feliz ¡Congratulations! En Wall Street Puedes decir acciones selectas Montones, 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 montones Puedes decir bonos de deuda Por su lado el presidente Daniel Novoa Ya le anunció a la asamblea Que se va dos días a ver a su bendy Y si, nosotros también nos preguntamos Quien se queda a cargo del terruño Mientras Roy Gilchrist visita al bebo Pero bueno ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Pero mientras en la familia Novoa Celebran su nuevo integrante Acá en Ecuador se quieren bajar ministerios Es así como la rapera más guapa de este país Y a la asambleísta también, Ana Galarza Salió a cuestionarse que está haciendo el gobierno Con el dinero de los contribuyentes Y hasta cuestionando la existencia Del ministerio de la mujer Mientras las fuerzas armadas Y la policía nacional no tienen armamento O chalecos antibalas Es realmente necesario un ministerio de la mujer Bueno, así es Amigas mujeres de la patria No importa que vivamos en un país Donde hay un asesinato a una mujer cada 26 horas O que la violencia de género le cueste al país El 4% del producto interno bruto Y que ni la cuarta parte de eso Se le dé al ministerio Y que apenas el 2% de los 600 millones anuales disponibles Para ello sean utilizados para medidas de prevención No, lo importante siempre es entrar al populismo De eliminar un ministerio solo porque no nos interesa Y sí, ya los estoy leyendo en los comentarios Decir, a ver Ariana ¿Cuántos femicidios ha prevenido el ministerio de la mujer? Pues bajo esa lógica, amigo desocupado Habría que cerrar al ministerio del interior Por la masa de desvivimientos que tenemos en el país Pero bueno, como siempre Las mujeres somos ciudadanos de segunda en este país Nunca me imaginé que va a pasar esto, pero... Todo lo voy a pasar esto, pero... Y después de escuchar a Ariana de Boboá Nos vamos a hablar de otra cosa de antaño Que vuelve con fuerza Las cocinas de inducción Vuelve el perro arrepentido Es que resulta que el programa de cocinas de inducción Aquel que intentó cambiar el gas licuado Como fuente directa de nuestras cocinas por electricidad Allá en el Correísmo, por allá, por allá Nunca se cerró Así lo mencionó la propia ministra de Energía, Andrea Robo Pero, atención aquí No solo que nunca se cerró Sino que sigue activo, aunque sin difusión El programa está vigente desde hace 10 años Prácticamente 8, 10 años O sea, nunca dejó de estar vigente No, no, nunca dejó de estar vigente Porque es un programa que tiene que recuperar la inversión O sea, ustedes recordarán que en su momento Que las cocinas se financiaron O sea, y que iban a ser cobradas Paulatinamente las tarifas eléctricas Entonces, ese programa no se puede No se puede cerrar Porque tiene un fin recaudatorio Mucho más allá de una campaña de entrega de cocinas de inducción Así es, muchachos Entre Lenín, Moreno y Guillermo Lazo Pudieron hacer algo por este programa Pero decidieron dejarlo morir A pesar de que las cocinas fueron financiadas Máxima cordura Cordura como la que están perdiendo en Colombia esta semana El día que usted haga algo malo Hágalo bien hecho No sea tan pendejo de jacepillar Geraldine Fernández, una supuesta ilustradora de Barranquilla Es la comidilla de todo el espectro mediático cafetero Fernández se presentó ante los medios Y la gente como ilustradora Que fue parte de la producción de El niño y la garza La más reciente película de Yahao Miyazaki El legendario director de estudio Ghibli Ya saben, el estudio Ghibli de películas oscarizadas Como El viaje de Shishiro O de joyas atemporales como Mi vecino Totoro Bueno, Fernández se hizo pasar como parte del equipo de dibujantes Dijo que había conocido al mismísimo Miyazaki Y hasta le hicieron reportajes en medios de comunicación Como no será la gente que vio la película Que al no verla De ninguna parte de los créditos Comenzaron a desvelar sus mentiras Así es Geraldine ni había sido parte de la peli Ni había estudiado en la universidad de Tokio Ni nada Y bueno Los memes no se hicieron esperar ¡Gracias! 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 Se van así Ustedes pónganse reales en los likes Comenten, suscríbanse y compartan Así nos ayudan a que este algoritmo Nos los deje desaparecer Y no sean impacientes A diferencia de este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana